de refrendar la vía electoral como la vía privilegiada en las democracias para procesar las diferencias, para resolver los eventuales conflictos y controversias que son naturales en un contexto de pluralidad política intensa como los que ven en el país. La vía de las urnas es, como se ha señalado aquí mismo, la vía democrática, insisto, para recrear esta forma de gobierno. Concluyo reiterando que en la coyuntura que atraviesa nuestro país, el compromiso de cada institución, de cada gobernante, de cada partido, candidato y organización cuenta y es importante. La democracia constituye una obra colectiva. Es un concierto en que la armonía se logra cuando cada integrante cumple con su responsabilidad. Por lo anterior, permítanme aprovechar este espacio para hacer un llamado a nombre de las consejeras y consejeros electorales del INE y respetuosamente en esta ocasión como anfitrión de la CONAV y de la BICEF para que partidos, candidatos, instituciones del Estado mexicano a nivel federal y a nivel local contribuyan a la realización de este esfuerzo colectivo que es indispensable para la recreación democrática, que es decir, la buena llegada a puerto de los procesos electorales de este año. Que nuestros hechos le hagan saber a miles de ciudadanos que están, por cierto, ya recorriendo cada una de las 67 mil secciones electorales del país para invitar a participar en esta fiesta cívica del 7 de junio a las mexicanas y los mexicanos para, de esta manera, referendar nuestro convencimiento como sociedad de vivir en un Estado de derecho en el que, por cierto, cuentan ellos como ciudadanos con el respaldo de las instituciones del Estado y esperamos que ellos también cuentan con el respaldo de los ciudadanos. Al final del día, son ellos quienes realizan las elecciones en nuestro país. El Instituto Nacional Electoral se dice, los órganos públicos locales electorales, se dice, son instituciones ciudadanas. Lo que está ocurriendo en estos momentos, la participación de millones de ciudadanos en la conformación del proceso electoral, es precisamente la vocación ciudadana que estira a estas instituciones y debe ser una manera de reclamar el compromiso de nuestra ciudad con la boca. Muchísimas gracias.